Radamel Falcao García Zárat es un futbolista que debutó profesionalmente en las Heros Boyaca de Colombia. Conocido como el Tigre, se encuentra entre los jugadores colombianos más importantes en el fútbol internacional gracias a sus logros obtenidos, su talento con el balón y su poder goleador. Nació el 10 de febrero de 1986, juega como delantero en el Chelsea de la Premier League. En el 2005 fue campeón con la selección colombiana sub-20 del sudamericano, del cual Colombia fue el anfitrior, destacando en el certamen en el que además se recuerda al gol que anotó la selección argentina en el empate a un gol en la ciudad de Manizales. En junio de 2011 fue considerado el quinto mejor futbolista en Europa, solo por detrás de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, mediante una votación realizada por 53 periodistas deportivos de las federaciones miembros de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol. ¡Gracias!